Ahora sí, Tomate y Zanahoria se ha acabado, este año 2021 llega a su fin, y Tomate y Zanahoria también. Pero, en 2022, Producciones El Pollo hará otras nuevas series como... ¡No! ¡Queremos que sea una tercera temporada! ¿Quién ha dicho eso? ¿De verdad os gusta esta basura? ¡Sí! ¡Me encanta esta mierda! ¡Tú votos y zanahoria es mi vida! Bueno, vale, pues se cancela la cancelación. ¡Bien! Este invierno lo vais a pasar en la nevera con los nuevos episodios de Tomate y Zanahoria. ¡Navidad! A partir del 24 de diciembre, todos los viernes de invierno, excepto uno. Como siempre en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.